Entonemos con amor este himno sin igual Al Cristina de Balbón, templo de superación Con estudio formaremos hombres que enaltezcan la nación Pues la patria nos aclama, esfuerzo, sacrificio, abnegación Instituto Bastión de Enseñanza, eres la fuente de luz y verdad Hoy tus hijos aclaman tu nombre y tu pueblo orgulloso estará Entonemos con amor este himno sin igual Al Cristina de Balbón, templo de superación Ya el progreso de Yarula, tus alumnos van de reflejar No habrá sueño más hermoso si a tus puertas logramos llegar Cuidaremos de ti con firmeza y festejando tu noble misión La esperanza de un mundo más justo Hombres libres con educación Entonemos con amor este himno sin igual Al Cristina de Balbón, templo de superación No habrá sueño más hermoso si a tus puertas logramos